Amor mío Y sin saberlo, tu amor ya navegaba por mis huesos Me colgaste el cartel de la morada Y me clavaste tu amor en la mirada El último pues te amo, pero te huyo Que has hecho con orgullo, que me has hecho El primero, el único, el último Me has secuestrado el alma para que te quiera Eres fuego, eres hielo, eres mágico Tú mi penestal, yo la llena Son tus labios más que labios dos pecados Rojos y enamorados como heridas Estupié el camino de mi instinto Tu cuerpo un laberinto sin salida Me colgaste el cartel de la morada Y me clavaste tu amor en la mirada El primero, el único, el último Me has secuestrado el alma para que te quiera Eres fuego, eres fuego, eres hielo, eres mágico Tú mi penestal, tú mi penestal Tú mi penestal, yo la llena Yo la llena Yo la llena El primero, el único, el último Eres tú Tú mi penestal, yo la llena